Buenas tardes otra vez y nuestra bienvenida a los que se acaban de incorporar. Vamos a empezar la segunda parte de la sesión de hoy, más dedicada a temas de historia del arte y también a la parte técnica, es decir, que la primera conferencia sobre todo va a ser a cargo de la profesora Ana García Serrano del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UNED, esa parte especializada informática que todos necesitamos. Ana lleva mucho tiempo colaborando en Humanidades Digitales con los departamentos, sobre todo con la Historia del Arte, en nuestra facultad y sus líneas de investigación abarcan el procesamiento automático del lenguaje natural, la recuperación de la información y la interacción entre la persona y el ordenador y las webs semánticas. En estas tiene muchísima experiencia. También va a compartir docencia con nosotros en los dos nuevos másteres de Humanidades Digitales y de Historia del Arte, investigación en Historia del Arte, o sea que creo que la vamos a ver mucho en los próximos años en pantalla y sin pantalla. Y nada, pues entre los muchos proyectos de Humanidades Digitales en los que ha participado, pues ella nos va a hablar de varios. Uno de ellos que todos conocemos, el del dibujante ingeniero al servicio de la monarquía que lleva Alicia Cámara. También ha participado con el Museo del Prado en el proyecto Musaces y ahora mismo está en otro que nos va a contar, que es sobre los distintos tipos de lenguaje de distintas épocas en Humanidades Digitales, que se llama Clara. Entonces, bueno, con esta amplísima trayectoria, pues creo que vamos a disfrutar mucho y sobre todo vamos a aprender un montón. Muchas gracias, Ana, por aceptar nuestra invitación. Adelante. Muy bien, buenas tardes. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Muy bien. Bueno, yo quería primero dar muchas gracias. Es un honor para mí estar con profesores de la Facultad de Geografía y de Historia de la UNED. Y bueno, lo que quería decir era que comenzar con un comentario que proviene de algo que hemos oído en los sesiones anteriores. Y es que efectivamente, o que se viene diciendo desde el principio de estas sesiones, los datos es lo más importante. ¿Y quiénes son los dueños de los datos? Los historiadores. O sea que yo creo que ya es momento de que dentro de las Humanidades Digitales, por supuesto que les tenemos mucho respeto, pero es que además nosotros también, los informáticos, también tenemos miedo, entre comillas, a los historiadores. ¿Por qué? Porque sabemos que es crucial poder colaborar y ser capaces de identificar cuál es el objeto de trabajo, porque es un dato, es cualquier cosa, es el objeto de trabajo del historiador. Y eso hay que identificarlo. Ahora haré una transparencia al respecto. ¿Por qué? Hay una cosa muy importante en las Humanidades Digitales y es que las técnicas informáticas solo tienen éxito si ayudan a los historiadores del arte en su tarea. Es decir, si para ellos es útil aquello que se hace con informática, si no podrían seguir con las técnicas clásicas, metodologías habituales de los historiadores y ya estaba. Y claro, hay otra cosa muy importante y es que solo identificando muy bien cuáles son los datos, pues podremos avanzar y saber los informáticos qué técnicas más o menos y luego hacer pruebas, evaluar y tal. Pero eso es muy importante. Entonces, bueno, y luego saldrán algunos temas más que quiero decir. Bueno, espero, claro, porque voy a empezar. ¿Vale? Entonces, lo primero de todo es quizá darse cuenta de que para responder a una pregunta tan difícil como qué se necesita, por dónde empezar y qué permitirán las Humanidades Digitales para los historiadores y los historiadores del arte, pues entonces quizá yo creo que lo que es necesario para que implantar realmente las técnicas y recursos informáticos es necesario. Por una parte, una estrategia decidida. ¿De quién? De las instituciones que nos apoyan y nos encargan y nos hacen investigar. Después necesitamos recursos personales cualificados. Es otro tema que ya también estamos yo creo que todos de acuerdo. Luego hay necesario una familiarización de los investigadores con la tecnología. ¿Hasta dónde? Pues seguramente a lo mejor simplemente viendo casos de éxito con ciertas tecnologías y en otros casos pues sabiendo además utilizarla, ¿no? Distintos niveles. Y finalmente es muy importante el acceso a los recursos digitales. Aquí yo no entraría todavía a lo de, digamos, la idea de que si hay que pagar por los recursos o no, pues depende. Depende. Yo en esto soy mucho más escéptica. Creo que las cosas en abierto están muy bien siempre y cuando el problema que tienen, te acuerdes, que el problema que tienen es el mantenimiento. O sea, que en un momento dado vas a echar mano de ellas y ya no están, ya no hacen lo que decían que... Entonces, ¿qué estaban haciendo? Os voy a poner un ejemplo también de un caso de éxito de un transcriptor de texto y cómo pues durante el proyecto europeo fenomenal estaba libre y todos estábamos encantados y en un momento dado han tenido que pasarlo a de pago porque si no, no pueden mantenerlo porque ya se acabó el proyecto. Bueno, entonces, pues este va a ser el índice, ¿vale? Y entonces, pues, voy a empezar primero con algo que ya habéis hablado. Entonces, yo sí que quiero, creo que es muy importante saber que efectivamente en humanidades digitales se combinan las metodologías propias de las disciplinas humanísticas con el uso de herramientas informáticas. Sí, esto es importante, pero no solo. Lo importante es que no solo. Es decir, va más allá de capacitar en el uso de herramientas informáticos a los humanistas. Es más, creo que es mejor otro tipo de modelos con los humanistas digitales como mediadores, los laboratorios tipo Lean y Nath, etc. Entonces, ¿por qué? Porque el conocimiento humanista puede aumentar con el uso de las técnicas que provienen de la informática. Puede cambiar sus paradigmas, puede ayudarles a resolver ciertos enigmas que tradicionalmente ellos no hubieran llegado a ellos, como por ejemplo, buscar patrones en grandes cantidades de datos. Eso es muy difícil, que lo haga un humano. Entonces, yo creo que eso es muy importante, que las humanidades digitales capacitan para usar informática, pero mucho más. Entonces, hay una cosa muy importante que con los dos ejemplos anteriores también ha aparecido, que es la digitalización. ¿Digitalizamos por digitalizar o por qué se digitaliza? Bueno, yo voy a hacer unos datos. Por ejemplo, en el 2011 hay una recomendación europea donde se dice que en 2025 todo el patrimonio cultural institucional europeo debe de estar digitalizado. Claro, es difícil. ¿Por qué? Porque en el 2017 ya hay un 30% digitalizado de patrimonio cultural institucional. En el 2018 es cuando aparece Europeana, que es un buscador y un repositorio de objetos artísticos y culturales. En el 2019, o sea, antes de ayer, hay un 20% del patrimonio ya digitalizado que no es de calidad para usar con las técnicas informáticas actuales. Y en el 2020, que es lo que se llama el problema de la preservación también, y en el 2020 ya, sin embargo, hay 500.000 investigadores de humanidades en Europa de los cuales algunos ya empiezan a ser conscientes de las humanidades digitales. Aquí tenéis la fuente. Entonces, bueno, ahora digamos que el problema que nos planteamos en el 2021 es preguntarnos, ¿permite el patrimonio cultural institucional europeo digital su interoperabilidad y su acceso garantizado? Roberto ha tratado estos dos temas, los dos aspectos, o sea, el confedenciante anterior. Entonces, ¿permite la interoperabilidad y es abierto? No, porque no se digitalizó con estándares básicos. Entonces, no se puede interoperar, no lo puedes compartir, no puede llegar tu software a tragarse la información de ese objeto cultural que tienes en otra base de datos. Ahora, sí son interoperables también en algunos casos, si se siguen unos estándares muy difíciles como los que implanta Europeana en el 18, por eso ha habido muchos problemas de cargar, digamos, poner en esa base de datos links y documentación hacia nuestros repositorios y bases de datos. Pero, además, es que hay veces que son recursos privados, que están en museos privados, que son accesibles bajo licencia o pago, o bien, si tenemos la suerte, sí que van a estar accesibles a través de aplicaciones web. Claro, ¿por qué hablo de la estrategia decidida? Pues hablo de la estrategia decidida porque los investigadores en humanidades digitales ahora mismo con la tecnología que tenemos pueden plantearse objetivos más ambiciosos y multidisciplinares. Os he traído aquí un ejemplo de Calimachus, un proyecto del CSIC, donde se ve cómo se puede trabajar con distintos tipos de datos. Entonces, era la transcripción de papiros, pero también desde el punto de vista arqueológico, o sea, también los fotografiaban con visualizaciones preciosas. Entonces, tenían los datos de los papiros, los datos del texto de los papiros, es decir, mucha información, todo eso son datos. Antes, cuando decía, ¿qué son datos? Pues un papiro es un dato que tienes que anotar y decir, este papiro, darle como su bio, de decirle qué es, etcétera, etcétera. Pero también es un dato los textos que tienen en cada papiro. Entonces, ahí tenemos que transcribirlos y podemos trabajar con ellos, etcétera. Entonces, los investigadores de ahora, además, pueden utilizar nuevas técnicas informáticas, voy a poner un caso de éxito con el Big Data, y luego pueden analizar desde múltiples enfoques, o sea, todos los recursos, todos los resultados, tienen que permitir distintos enfoques, estudios distintos. Y bueno, si es posible, yo no trabajo mucho en visualización, pero me encantan muchas de ellas, pues las visualizaciones tienen que ser múltiples y hacer posible de múltiples formatos, ¿vale? Para que cada investigador decida qué es lo que le gusta. Entonces, ¿por qué digo que tiene que haber una estrategia decidida en las instituciones? Porque los investigadores tienen que ser apoyados. ¿Por qué? Porque tienen nuevas necesidades de formación. Entonces, con cursos en abiertos, como estos de Programming Historia, o el Campus Daria, que fijaros que de cursos tiene y tal, sí podemos, como decía antes también Alfredo, nosotros podemos estudiar, pero para llevar a cabo un proyecto serio, normalmente necesitamos más que esto. Además, ¿por qué necesitamos que las instituciones nos apoyen? Pues porque necesitamos tener configuraciones complicadas, no solamente multidisciplinares, os he dejado aquí este ejemplo del Time Machine, sino que además con nuevas metodologías se reúnen a hacer grupos, un poco lo de los .com y todas estas cosas que se han inventado, laboratorios virtuales, etcétera, etcétera. Y porque, por ejemplo, uno de los problemas del mantenimiento del software que generan los humanistas, en general, o los historiadores en particular, pues una de las maneras de hacer mantenimiento es que sea colaborativo, es decir, que lo que tú has hecho sea el punto de partida del siguiente investigador, esté donde esté en el mundo, para eso tienes que pertenecer a una buena red, que tenga una buena infraestructura y que te permita dejar ahí todo tu software, con todas las anotaciones de historia, porque si no un historiador no va a decir, oye, informático de al lado, que quiero utilizar esto, fíjate lo que han hecho estos, pues yo quiero hacerlo también. Entonces, claro, bueno, y para eso en informática siempre hablamos de estándares y de datos y de criterios. Entonces, las instituciones, o sea, por ejemplo, las infraestructuras, estas que os digo para poner ahí las cosas que investigamos y el software, etcétera, son siempre pagando. ¿Pero quién paga? Paga el ministerio, por ejemplo, ahora mismo, no sé si os habrá hablado Lin, pertenece socio fundador de estas infraestructuras y el problema que tienen es que como el Ministerio Español no se ponga ya con nosotros a querer financiar de alguna manera como quiera estas infraestructuras, no van a ningún sitio. Los franceses ya lo han hecho, los alumnos también. ECC ha decidido hacerlo por su cuenta, pero ahora ya se va a unir también a estas infraestructuras en las que está el Lin H también. Esto es muy importante, porque ahí se decide este estándar. Así no se queda obsoleto lo que has hecho con un determinado estándar. Bueno, ya os he hablado del CSIC, simplemente, por ejemplo, pues deciros lo que os decía, también hay alemanes, por ejemplo, estos alemanes de Gattel, pues entonces son unidades, fijaros, interfaculatales, cross-institucionales e interdepartmentales, y les funciona, ¿vale? O sea, les funciona. Aquí tenéis otros muchos, algunos que yo sé que historiadores del arte han estado en el college, o sea, que sé que hay gente de la facultad puesta que está. Y a mí me encantó, porque aquí en esto de los Digital Humanities Centers está también el laboratorio. Está naranjita, porque si pones el cursor, pues se pone naranjita. Está también el nuestro. O sea, que es importante. No voy a entrar en los servicios que supongo que ya más o menos los conocéis. Entonces, bueno, esto era lo primero que quería deciros, que estoy absolutamente de acuerdo con muchos de los problemas que han planteado los anteriores y Ana cuando decían esa transparencia que tenían dos Ana y Roberto, etc. Entonces, lo que os quería presentar era un trabajo que hicimos con Alicia Cámara. Yo participaba como colaboradora externa. En aquel momento llegamos tarde y no pudimos hacer un coordinado. Entonces, bueno, yo pertenezco, vengo del mundo de la inteligencia artificial, estuve en la Politécnica hasta el 2008, que llegué a hacer un visitín aquí a la UNED, me encantó y aquí me quedé. Y entonces, bueno, también es verdad que me encantó la UNED y me encantó el grupo de investigación en el que podía quedarme, que era el de procesamiento del lenguaje natural. Entonces, bueno, es importante, luego os digo por qué, que reflexionemos y nos demos cuenta que el procesamiento del lenguaje natural se utiliza para representar información, para almacenar y acceder a esa información y luego para hacer análisis estadístico de los datos y descubrir nueva información. Entonces, claro, en la representación de información, pues cuando tú abordas cualquier proyecto, pues lo primero es que tienes que preguntarte, ¿pero qué es información? ¿Cómo son los datos? ¿Qué metadatos? Es decir, ¿qué datos sobre los datos me interesa tener más abstracto? ¿Con qué estándares puedo trabajar? Ahora, también tienes que decidir desde el principio, cada vez y cuando todavía no has hablado con los historiadores ni has intercambiado nada, tienes que decidir qué tipo de almacenamiento. ¿Por qué? Porque eso luego va a depender, pues el tipo de visualización que puedes hacer, pues va a depender del almacenamiento que tú inicialmente decides, más o menos, más o menos, no es tan drástico. Y luego, claro, claro, tienen un problema y entonces, si eres consciente, como nos pasa ahora en el proyecto, en la última cosa que os voy a decir, que sabemos que lo que queremos es simplificar textos. Eso ya es saber bien qué tipo de problema tenemos con textos del siglo XVIII, queremos simplificarlos y entenderlos, darlos a leer. Vale, pues eso ya, ahora, podemos empezar a adaptar a lo mejor desde el principio qué tipo de procesos, pero claro, en los proyectos de investigación están investigando los informáticos y los humanistas, o sea, que tienen problemas comunes y los informáticos tienen técnicas que con esas técnicas si las aplican pueden publicar y hacer currículum y, por otro lado, también, el historiador, si no saca resultados útiles, pues no le valen para nada esas técnicas maravillosas y de actualizar, de actualidad, etcétera, etcétera. O sea, que el decidir los datos y la tarea u objetivo que tienes es lo más crítico. Parece que todo el mundo que decide un proyecto ya lo tiene desde el principio, pues no siempre es así, pero esto es fundamental. Entonces, claro, así, yo traía algunos ejemplos, pero los voy a pasar rápido, tenía la Biblioteca Nacional de España que lo que usa es ontologías por debajo y entonces, pues tiene una navegación preciosísima y al ver, está todo en abierto y se les puede despedir, etcétera. Luego tienes proyectos de visualización, ¿vale? Pues por ejemplo, el Mapping of the Republic of Letters que es de las cartas, de cómo viajan, etcétera, que es muy bonito. Luego, tenemos este en el que trabajamos nosotros, era un proyecto en Humanidades Digitales donde nosotros lo que hacíamos era que del Museo del Prado tenemos lo que vemos, ¿no? Pero el Museo del Prado está muy bien hecho también, muy bien digitalizado y entonces por detrás tiene todo esto de aquí que son anotaciones, entonces, que se corresponden exactamente con esa imagen, pues está dicho aquí que hay una imagen, aquí pone que es un mayor empeño, pues esto está con unas etiquetas, etcétera, etcétera. ¿Vale? O sea que hay una parte detrás que un software puede llegar y leerlo, ¿vale? Entonces, nosotros aquí lo que hicimos fue decir, vale, el Museo del Prado tiene todo esto, imagínate que quiero hacer itinerarios, ¿vale? O narrativas de los objetos del Museo del Prado que, bueno, son muchos y no voy a entrar ahora a hablarlo, ¿vale? En ello. Y entonces lo que dijimos fue, ¿vale? Tenemos esta información que nos provee el Museo del Prado, las páginas del Museo del Prado, ¿vale? Vamos a ver qué hay en Wikidata, que es, digamos, la parte de atrás, la parte formal o la parte en estándares de Wikipedia, que es lo que vemos nosotros, ¿vale? Donde está la base de datos y las ontologías y todo eso. Vámonos allí a ver si podemos aglutinar información, ¿vale? Entonces, hubo una cosa que los itinerarios no fue una... Automáticamente generamos itinerarios, pero no fue algo que entusiasmó a los historiadores que trabajaban con nosotros, pero sin embargo, por ejemplo, las narrativas, es decir, utilizando técnicas de resumen que están ahora mismo en investigación en PLN, sí que las narrativas, por ejemplo, también les sorprendieron cómo automáticamente pues cogíamos el perro de las meninas y lo mezclábamos con no sé qué otra cosa y tal, eso sí que, claro, automáticamente pues hay muchas probabilidades de poner las cosas juntas. Bueno, este ejemplo es un caso de un proyecto de investigación, no llegó, no tenemos, tenemos una interfaz viva todavía, pero por los problemas del mantenimiento, pues ahí está. Entonces, bueno, un poco, yo creo que os he planteado el tipo de investigación que hago o que hacemos en mi grupo de investigación, entonces quería contaros porque creo que es, lo presento de distintas maneras muchas veces porque para mí fue un punto clave en mi investigación, es del 14 al 16, solo colaboraba, no tenía obligaciones más que seguir ahí un poco detrás, no estábamos dentro de los objetivos a cumplir ni nada. Y entonces, bueno, era simplemente a ver cómo se podía, cuáles eran los problemas de los historiadores. Entonces, claro, en el primer caso, lo primero de todo que necesitamos los informáticos es que haya cosas digitalizadas. En este caso lo teníamos en el archivo general de Simancas con lo que estaba estudiando Alicia Cámara que eran mapas, planos y dibujos de unos siglos concretos, etcétera, etcétera. Entonces, una cosa, antes ha salido el tema de las digitalizaciones. Para las transcripciones nosotros ahora estamos probando y yo creo que cuando estás muy convencido, por ejemplo, ahora mismo el transcriptor mejor es el de Amazon. Entonces, a veces si tienes un corpus no exageradamente grande componentes intermediarios como puede ser el INACH en este caso sí que podrían ayudarnos seguramente a, bueno, pues monetariamente claro, pues a poder, por ejemplo, es un ejemplo, a poder utilizar el transcriptor de Amazon y, bueno, pues obtener mejores transcripciones. Claro, el corpus, vuelvo otra vez al corpus de INACH, vale, al corpus de los ingenieros. Entonces, este fijaros, ya tenía, ya estaba, ya podía leer un software, una aplicación podía leer la información que había detrás. Claro, puede leer porque está en RDF y Dublin Core que algunos os sonarán estos estándares, vale, claro, el problema era que precisamente, uy, perdón, precisamente la información importante, ¿dónde está? Pues es texto plano, por eso aparecemos los de PLN, vale, entonces, claro, aquí está información pues muy importante y esa no está en metadatos, vale, eso es un metadato de texto, vale, entonces, bueno, pues como vimos que era un trabajo de procesamiento de lenguaje natural, pues utilizamos herramientas, anotamos, por ejemplo, lo primero de todas las entidades nombradas, claro, ¿qué ocurre? que las entidades nombradas pues había muchos errores de transcripción y errores ortográficos, etcétera, pues aquí es necesario que entre un, más que un historiador, un lesicógrafo a poner todo esto bien, a curar los datos, a ponerlos bien, eso para tener buenos datos posteriormente, no lo hicimos, pero bueno, probamos que había, hicimos un buscador sencillito que por supuesto está muerto, vale, ya no está en ningún sitio, y a continuación es el momento en que del que surge, claro, os hablo del 14, que es cuando surge el auge de la web semántica, todos teníamos que investigar en la web semántica, era muy importante, prometía muchas cosas, como siempre la inteligencia artificial hay que mirarla bien, pero que efectivamente promete mucho, pero a veces no es tan útil como nos, o sea, hay que calibrar bien para que la vamos a usar y entonces bueno, pues llegaron los datos abiertos, fijaros, aquí en medio está la DBpedia, y todo esto supuestamente son interoperables, no todos están en abierto, pero bueno, para licencias de investigación casi siempre consigues, nos dijimos, bueno, pues si ya hemos obtenido de las fichas, de los planos, mapas y dibujos, ya tenemos las entidades nombradas, pues vamos a ver si podemos ordenar fichas, ordenar, clasificar, etcétera, etcétera, vale, entonces, pues lo que hicimos fue explotar recursos del link de open data, vale, entonces, claro, para ello, había algo que Alicia siempre decía, pues yo oigo por todos los sitios, que hay relaciones entre conceptos, y a qué, bueno, era la época del topic mapping, no sé si algunos, que consiste en que identificas conceptos, pero el concepto es un concepto tan difícil como dato, o sea, un concepto puede ser cualquier cosa, o sea, que para estas técnicas matemáticas, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a utilizar el formal concept análisis para ver si podemos trabajar una de las resultados, esto fue una tesis doctoral, pues fue que computacionalmente es muy costoso, claro, ¿por qué? Porque de las fichas obteníamos 17.000 conceptos formales, ¿cómo le vamos a decir a los historiadores? Oye, tenemos 17.500, ¿qué os parece? Entonces, una de las cosas que ellos veían en algunas sesiones que hacían conjuntos y que les enseñábamos los buscadores y tal, nos decían, pero, ¿y por qué no utilizáis la terminología? Si yo te puedo decir cuál es la terminología, entonces nos dieron una ontología, una terminología, y con esa terminología hay una técnica que se llama bolsa de palabras, las pusimos todas juntas y dijimos, cuando encontremos, al trabajar con los textos, cuando encontremos con estas palabras exactamente, pues entonces saca cierta información, ¿vale? Considéralo, agrúpalo con, agrupa los documentos o enlázalos o busca relaciones entre ellos, etcétera, ¿vale? Esto hay una teoría matemática detrás que es esta de Kulbach y una implementación de informática muy costosa, ¿vale? Entonces, claro, aplicamos la terminología que nos decía Alicia y entonces, efectivamente, pues mira, de 17.500 nos damos a 1.197 y dijimos, bueno, ya a lo mejor esta agrupación de información y de fichas del corpus les puede ser útil, ¿vale? Claro, entonces nos vamos a buscar técnicas de visualización y encontramos una muy bonita que es con retículo, retículo es un objeto matemático, con lo cual tiene unas propiedades que luego te permite hacer navegaciones y tal, pero otra vez, ¿cómo presentamos esto? ¿Qué valor tiene esta visualización? ¿Vale? ¿Para qué? Pues no, les permite nada. Otra vez volvimos a aplicar nuestros conocimientos de base, ¿vale? Hicimos una serie, este interfaz ya es del 17, pues ya Alicia no sé si lo vio alguna vez, porque este fue un estudiante alemán que vino, le encantaba este tema y entonces hizo estas nubes de palabras cuando todavía no había, bueno, empezaban las nubes de palabras. Entonces, bueno, estos son los conceptos que obteníamos, estos son los, digamos, el representante del grupo de palabras que estaban agrupadas, porque todo esto era tratamiento de palabras, o sea, contar frecuencias, el pulvaliever, es todo, pues trabajar estadísticamente y entonces, bueno, pues veis, pues ya pudimos encontrar pues Fernando VI, luego encontrábamos la palabra Castillo, la palabra Felipe V, diseño, color, etcétera, etcétera, y la importancia o las veces que aparecía en los documentos. ¿Vale? Claro, el problema está, bueno, aquí ya había acabado Dineche, ahora os digo como, yo lo que pasa es que claro, cuando tienes un corpus digital, un corpus anotado además, pues aunque estuviera no curado, como nos pasa a nosotros, pues bueno, es una cosa para docencia muy importante. Entonces aquí a mí se me ha quedado un planteamiento muy importante que ahora lo voy a recuperar este año si Dios quiere, bueno, de los tres años, que es cómo hacer evaluación con humanistas, que sea un trabajo de investigación para los dos y que sea interesante para los dos. ¿Cómo evaluar los resultados? Para nosotros eso es muy importante. ¿Cómo comparar el objetivo inicial que tenían con lo que hemos resultado? ¿Vale? Aunque sea al final que esa técnica o un resultado puede ser no me vale esto que se ha encontrado. Pero esto yo creo que es muy importante porque aunque sea no me vale, eso ya es, lo puedes clasificar, puedes decir, pues para este tipo de problemas con este tipo de corpus, pues si haces estos no le va a valer así, lo que vas a sacar es esto otro. O sea, de ahí también hay mucho conocimiento útil. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya se había acabado ya la colaboración, ya no podía, o sea, ya estábamos, pues eso, con trabajos de mis estudiantes. Entonces, una cosa muy bonita, por ejemplo, que ellos también nos habían dicho, aparte de las medidas, que era algo que les interesaba mucho, pero nunca conseguí interesar a ningún estudiante mío, pues entonces, era lo de la cuestión temporal. Entonces, por ejemplo, para la información, para añadir información temporal a las fichas, claro, anotar, porque si no, luego un proceso no lo puede gestionar, tú tienes siempre que tener los datos etiquetados y anotados. Entonces, pues por ejemplo, dijimos, bueno, pues si hay un montón de fechas, habéis visto antes la fecha de la batalla, la fecha de la construcción del plano, o sea, de lo que estaba en el plano, etcétera. Y entonces, bueno, pues claro, lo que hicimos fue una cuestión de uno de mis estudiantes, se le ocurrió, es utilizar la DBpedia, es también otra parte de atrás de la Wikipedia, que tiene pues la información más codificada todavía. Entonces, y está en diferentes idiomas. Y resulta que los alemanes han invertido mucho esfuerzo en Wikipedia en poner fechas. Y entonces, pues si tú, una de las informaciones que encontrábamos en las fichas, contrastabas la información que aparecía en la ficha con la información que aparecía en la DBpedia alemana, pues entonces, pues teníamos ahí un pequeño algoritmo que decía, se aparece varias veces y es actual, quiere decir que es la fecha de actualización. Claro, porque luego fechas encuentras un montón en toda la web. Entonces, claro, unas son de actualización de las páginas, otras son de verdad de los objetos que estás tratando, históricos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y luego, bueno, pues quisimos trabajar también con líneas de a tiempo que ya el Time Machine, por ejemplo, ya hay proyectos que lo han conseguido. ¿Vale? Esto es un, y bueno, pues como siempre, ¿qué hacemos? Anotar los datos y guardarlos para que el siguiente pueda trabajar con esta información. ¿Vale? Esto fue un proyecto que no está completo. Y luego, pues una cosa que es muy importante para nosotros y para vosotros también, claro, es la enseñanza. Entonces, esto es que de verdad larga vida al Corpus de Imache porque es la práctica que más les gusta a mis estudiantes de PLN, ¿sabes? Trabajar, hicimos una ontología con el Corpus de Imache y de escaso valor de investigación, pero, pero bueno, ellos pues trabajan con las herramientas, son los informáticos de PLN y entonces de procesamiento del lenguaje natural. Y entonces, bueno, pues este Corpus sigue estando vivo por ahí porque mis estudiantes siguen trabajando. Entonces, bueno, con esto quería decir que, bueno, yo soy muy entusiasta con estos temas de humanidades digitales, pero creo que algo que habéis dicho antes es importantísimo. Los buenos datos siempre tienen resultado y luego, no te preocupes que ya los informáticos los cambiarán de plataforma, mira cómo en Omeca han ayudado a Ana y a Roberto pues para, bueno, pues ya se irá sobreviviendo, pero siempre y cuando alguna vez se invierta en patrimonio cultural, pero bueno, vamos poco a poco pasando los pasos. Entonces, perdona, Ana Echeverría, tengo hasta el cuarto, ¿verdad? Es que como hemos cambiado de hora ya, o tengo hasta el cuarto menos diez minutos para preguntas, Es hasta el cuarto e incluso una chispita más si te alargas. Vale, vale, vale. No, no, yo creo, yo estoy diciendo lo que quería transmitir, luego dejo ahí bibliografía y tal, y siempre estoy ahí disponible. Bueno, entonces, este apartado, ahora voy a otro apartado y es que, y es la necesidad de, cuando, la inteligencia artificial sobre todo que proviene del PLN, proviene de la inteligencia artificial es el campo de la informática donde están todos los problemas que no se sabe cómo resolver. Entonces, una vez que se resuelven, pasan a tener su propio campo. No es broma, es verdad. O sea, por ejemplo, visión artificial empieza, cuando yo era estudiante, empieza en inteligencia artificial. Se resuelve, pasa a ser el área de visión artificial. PLN lo mismo, PLN, la intención de que los, pues se conoce, se define bien y tal, pasa a ser un nuevo área. Entonces, ahora estamos también con el, con el Big Data que ya ha pasado a ser la ciencia de datos también, etcétera. Entonces, quería yo poneros un ejemplo que yo creo que es como curioso, ¿vale? Que es un estudio, que es un caso de éxito, que lo han hecho en este caso, son unas lingüistas. Entonces, esto es de, con técnicas de procesamiento de lenguaje natural, porque yo os digo que fundamentalmente el Big Data trabaja con palabras, conceptos, todo lo de la web semántica, pues, muy, una parte, no todo, pero muy importante, es trabajar con palabras, contarlas, analizarlas de distintas maneras, procesarlas, etcétera. Por eso el PLN es importante saber que existe. Es más, ahora habréis oído hablar, o si no, ya os lo digo yo, hace ya años, hace como 10 años, no tanto quizá, hay unas nuevas bases de datos, porque las bases de datos que estáis, las relacionales, las de Excel, Access, o bien las de MySQL que es de Abierto y tal, todas estas son relacionales. Bueno, pues, hay un nuevo modelo de bases de datos que son no relacionales, se las llama así, que están pensadas específicamente para trabajar con textos, que son las que usa Google y todo eso. Google finalmente tiene que usar, al final de todo, tiene que usar bases de datos, instalarlas en ordenadores que primero los tenían en el desierto de Nevada, porque claro, los tiene además muy duplicada toda la información de Google, es de gente cantidad, pero claro, como le salía muy caro en la refrigeración, ahora las tienen en Alaska. Entonces, han llevado todos los ordenadores y además una vez nos contaban que no tienen grandes ordenadores como uno se puede imaginar, sino que tienen PC muy gordos, servidores muy gordos, pero de forma que ellos tienen todo duplicado y entonces se les rompe uno, pues le quitan y le ponen, porque como tienen otro que es su propia, en la misma instancia, pues entonces lo vuelven a cambiar. Bueno, perdonad, esto es... Entonces, ellos tienen también estas bases de datos que os digo que el fundamento principal son las palabras, bueno, cómo gestionar las palabras. Entonces, bueno, pues esto es lo que pone aquí, que las tecnologías del lenguaje están en el corazón del software que actualmente procesa la información no estructurada, es decir, lo que no está en fichas, lo que no está etiquetado, explota datos contenidos en los textos, en la web, en medios sociales, en las interacciones por voz, etcétera. Y bueno, esto es una cosa que tenemos los del PLN que es que desarrollar tecnologías de lenguaje para el español es clave porque es la segunda lengua de hablantes y la tercera utilizada en redes sociales, ¿vale? O sea, que parece que es evidente. Este es el problema. Es el problema, es el ministerio de la novelista italiana Superventas que el otro día lo oía también con lo de este... el premio Planeta que era Laura Olmo o algo así, ya no me acuerdo cómo se llamaba, pues que era una... el pseudónimo era de una mujer pero sin embargo detrás había tres señores, ¿no? Entonces hablaban de Elena Ferrante italiana. Elena Ferrante es una novelista Superventas que nadie sabe quién es, ¿vale? Entonces, este es el... este es el artículo que encontré, me lo estudié y digo, ¡ay, qué bonito esto! ¿Vale? Y es el que muy brevemente os quiero contar. Este es un uso clásico, o sea, un uso de... hecha por dos filólogas que son estas dos chicas, Adriana y Michelle y entonces que utilizan tecnología, técnicas de Big Data, ¿vale? Entonces, claro, fijaros, bueno, la cosa está, ¿cuál es el misterio? El misterio es que nadie sabe quién es Elena Ferrante, entonces las hacen entrevistas y nunca ella siempre consigue, o ella o él o lo que sea, consigue en que no... en que nadie no la encuentran, ¿vale? No saben quién son. Entonces ellas dijeron, estas dos filólogas, dijeron, bueno, pues como que hay montones de datos, pues entonces vamos a estudiar 40 autores, las obras de 40 autores italianos, todos estos que hay ahí, ¿vale? Y entonces vamos a hacer tablas de contingencia, no puedo entrar a explicaros, pero es una técnica en la cual trabajan con tipos de palabras. Entonces vieron y que tiene, lo bueno que tiene es que luego se puede representar dándole una serie de huelas, es un trabajo muy bonito este, se puede representar de una manera que lo entendemos, ¿vale? Entonces fijaros, os voy a decir, aquí están los 40 representados, los puntos chiquititos no tienen nombre porque eran un poco relevantes, ¿vale? Y entonces aquí está, este es el mapa de distribución del vocabulario, aquí está Ferrante y aquí está Starnone, ¿vale? Ya os empiezo a decir. Luego dijeron, vale, pues qué raro, ¿vale? En el anterior, si fijáis, fijaros donde está Ferrante y otro que no está dentro de todos los autores contemporáneos es este, se tuvieron que hacer todo el corpus ellas solas porque no había de los novelistas contemporáneos, no había ningún corpus digitalizado de manera utilizable, ¿vale? Y entonces, a continuación, dijeron, bueno, vamos a coger solo mujeres, vamos a ver, pues fijaros, las 13 mujeres están todas por aquí, más o menos su de la distribución del vocabulario que utilizan es similar, pero Elena Ferrante, fijaros donde están, ¿dónde está? Luego dijeron, bueno, pues será que interviene algo el vocabulario propio, ella me parece que es, no me acuerdo, no me arribo a decir si es de Nápoles, pero de, no, mira, lo pone aquí, de la región de Campania, ¿vale? Entonces dijeron, vale, pues vamos a coger a los 11 que son de allí y entonces vamos a ver la distribución de su vocabulario y fijaros otra vez que Ferrante está, no tiene nada de ver con todos los demás y sin embargo, estar no en esta, otra vez ahí pegado y separado de todos los demás, ¿vale? Entonces dijeron, bueno, no tenemos resultados, no sabemos qué hacer, vale, pues entonces con todas estas tablas de contingencia que habían hecho, digamos que le aplicaron otra, una técnica que hay de clusterización, igual que como aquella que habíamos usado en GINACHE que salían los retículos así todo, guau, de allí los mil y pico conceptos todos juntos. Bueno, pues esta es otra técnica de ese estilo, también y bueno, pues aquí estos son el tipo de mapas que salen, ¿vale? Entonces claro, ellas en este mapa, pues que descubrieron, descubrieron que aquí había un cluster B donde están todas estas novelas, precisamente todas de Ferrante y Starnone, todos los demás autores estaban por ahí, ¿vale? Con sus novelas y luego encontraron aquí también un grupito sospechoso, digamos, perdonad la manera de explicarlo, con las tres novelas de Starnone que no son contemporáneas a las de Elena Ferrante, ¿vale? Con lo cual, de nuevo, pues tuvieron problemas, de nuevo, trabajaron en visualización y dijeron, bueno, pero esto también, no os lo puedo explicar tampoco, pero también es muy curioso, esto lo podemos poner en listas, ¿no? Así de los filólogos, ya sabéis que trabajan mucho con listas y las, entonces dijeron, vale, pues vamos a calcular la cosa que se llama la distancia intertextual y entonces vamos a ver cuáles son los resultados que salen para las primeras 20 novelas más cercanas a Elena Ferrante, ¿vale? Y entonces fijaros, aquí estas son las novelas de Elena y aquí están las de Starnone, ¿vale? Ya acabo. Entonces, bueno, ellas concluyen algo como que, bueno, pues vemos que Elena Ferrante ha escrito novelas más parecidas a las de Starnone que a otras novelas escritas por el propio Starnone. Investigando únicamente con las palabras gramaticales, etcétera, se refuerza la similitud entre Starnone y Ferrante, como si se tratara de una misma mano. Entonces dice, en cualquier caso es muy difícil imaginar que Starnone no haya jugado ningún papel en la planificación ni o redacción del trabajo de Ferrante. Entonces, sin embargo, claro, con estas técnicas es difícil definir con precisión su papel. Podría ser solo una de las manos y cabezas que han conformado el fenómeno Ferrante, pero que de alguna manera ha dejado huella en él. Entonces descubrieron que los derechos de autor de las novelas de Elena Ferrante los cobra la mujer de Starnone, que también fue escritora pero hace muchísimos años, ya hace muchos años que no publica nada y ahí lo dejan. Es como un misterio que se mantiene. No se sabe todavía quién es Elena Ferrante, pero las novelas siguen teniendo mucho éxito. Y claro, lo que me imagino este tipo de novelas así poco feministas es que es curioso que lo haya escrito un hombre si se demostrara eso, pero por eso ahí sigue el misterio. Y esto es conseguido con técnicas del momento actual desde el siglo X o desde los años XVII porque fijaros hay una cosa importante que es que todo esto que ha utilizado habréis oído hablar de los modelos de Google que Google sacó de toda la web, estudió todas las páginas web y entonces hizo un modelo especial de redes de neuronas. Bueno, esto, esta tecnología que ha revolucionado totalmente el procesamiento del lenguaje natural es el Deep Learning que también está dentro de inteligencia artificial esto es del 2018 o sea, de antes de ayer ¿vale? O sea que bueno y ya para terminar solamente aunque han salido muchos muchos conceptos simplemente quería pues como también me había dicho Ana que os comentara un poco pues como 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 trabajo en proyectos y tal pues como configurar es muy difícil hay que estar siempre un poco muy atento a los muy atento a los ya lo sabéis todos que os voy a decir a lo que dicen las líneas estratégicas de esa call de esa llamada etcétera por ejemplo yo tengo en la Politécnica estamos un grupo más grande en esto pues a lo mejor tenía un ratio de pedir siete y me daban uno y teníamos bastante aquí que no me puedo quejar tampoco por ejemplo llevo cuatro años pidiendo diferentes europeos y todavía todos los años pido al menos uno se ve que no tengo ideas suficientemente buenas pero bueno hemos conseguido un chiquitín exploratorio de estos para trabajar con un museo y visitas de niños discapacitados pero con muy poquita financiación y es solamente prospectivo no hay que desarrollar nada o sea que es muy difícil claro pues entonces que os voy a decir si ya lo sabéis todos pero bueno entonces yo creo que lo que es muy importante que ya se ha dicho hoy es que los datos es muy importante decidir y dejar bien claro para los revisores cuáles son los datos con los que vas a trabajar diseñar el modelo de datos es un trabajo normalmente que se hace mejor de manera multidisciplinar vale y entonces bueno esto de aquí pues lo pasamos vale es un poco porque modelos de datos pueden ser relacionales o de bases de datos de la web semántica que son más bien ontologías indexadas o bien la generación de las bases de datos textuales estas que os decía antes entonces saber qué modelo de datos vas a necesitar no es nada evidente ahora luego también es muy bueno utilizar lo que queda son los datos transcritos y tus anotaciones entonces es interesante utilizar un estándar no sé si todos pero muchos habréis hablado de TEI pues TEI no se puede instalar en Windows claro todas estas dificultades pues hay que conocerlas vale entonces pues oye pues es mejor a lo mejor seleccionar quizás seleccionar otro vale después las herramientas de la web semántica las bases de datos de otros sitios tienen que ser confiables tienen que contener información confiable para que de verdad enriquezcan los datos del proyecto una cosa la Wikipedia tiene conocimiento muy limitado o sea eso no tú si te sabes la Wikipedia pues no dejas de saberte un diccionario vale pero sin embargo sí que os quiero decir que la Wikipedia tiene por detrás grupos que además hay gente trabajando pagando pagada por Wikipedia que intenta moderar y comprobar la validez de los datos hay datos que son erráneos pero se está trabajando desde hace muchos años porque eso no ocurra y luego claro y luego lo de las palabras clave pues es que cuando tú te presentas a un proyecto pues claro ahora mismo las palabras clave son aprendizaje automático y Big Data pues entonces claro pues es importante claro es importante también que sepas que en tu proyecto que nadie te va a creer que vas a hacer Big Data o Deep Learning que es esto que os decía que aparece en el 18 vale si no tienes un corpus digital de gran tamaño o vas a ser capaz de conseguir un corpus digital de gran tamaño y convenientemente anotado para que los algoritmos para facilitar a los algoritmos el aprendizaje de las regularidades e irregularidades del corpus vale o sea que eso también tiene que aparecer tienes que dejar bien claro qué tipo de corpus tiene entonces claro una cosa que nos encantaría a los informáticos pues es hacer una clasificación de qué tipos de problemas en un proyecto pues tienes que pensar qué problemas tengo vale el humanista que es el dueño de los problemas como los explica y entenderlo vale y qué corpus digital es posible generar va a tener el tamaño suficiente para aplicar estas nuevas tecnologías qué tipo de visualización de la información resultado será necesaria ahora información resultado quién sabe qué información resultado por supuesto tienes que decir cuál va a ser tu objetivo inicialmente cuál va a ser la información resultado y ya para finalizar esto eran algunas palabras que son como seguramente las conoceréis para finalizar dos transparencias y es que deciros que bueno sí que os quería decir porque estoy muy contenta porque cuesta muchísimo conseguir un proyecto hemos conseguido un proyecto nacional ahora haciendo un coordinado es muy importante los coordinados en los proyectos pero no siempre entonces estamos la UNED la UAM con un filólogo muy conocido lingüista computacional y con el grupo del CSIC él también Leonardo Campillos también es un especialista en textos históricos pero bueno es el encargado él lleva el bueno y lo que es interesante es que fijaros vamos a aplicar las mismas técnicas y ver qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa en el Corpus de Humanidades Digitales que lo llevo yo en Corpus de Economía que lo lleva Moreno Sandoval y Campillos lleva Corpus Biomédicos o sea que es una apuesta importante entonces bueno en mi tarea que es el 2 entonces hay una tarea en mi paquete de trabajo hay una tarea que es el encontrar los recursos del dominio y anotarlos y crearlos etcétera si no están creados entonces para eso era lo que os había comentado que otra vez estoy muy contenta porque de verdad que a los historiadores os respeto un montón pues conseguimos convencer un poquito a tener una external collaboration que o sea que es que 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 ellos hacen sus cosas pero que nos colaboramos en ayudarnos con Alicia Cámara y Álvaro Molina entonces Álvaro nos propuso ya estamos estudiándolo el diario de Madrid de los siglos 18 y 20 y 19 pero tenemos que esto está todavía decidido simplemente lo he puesto aquí porque es lo que pusimos en la propuesta a ellos ellos también ponían que iban a trabajar con nosotros en su proyecto que es el CARCEM project y que que gracias a Dios pues también se lo se lo han concedido así que nos quedan tres años que yo estoy muy ilusionada pues nada más a ver me he pasado un pelín pero nada estás perfectamente no estás perfectamente en tiempo gracias muchísimas gracias Ana por esta exposición y bueno pues cualquiera que quiera hacer preguntas comentarios los compañeros que están que van a hacer los proyectos si quieren hablar algo más del tema o lo que queráis pues si queréis levantar manos Alfredo sí voy a usar el soporte digital para hacerlo más formal pero bien se ve se ve de manera bien a mí me parece estupendo la charla que nos que nos han lanzado es alucinante Ana o sea porque cuando entiendes un poco por dónde van esos tiros pues dices vaya seguimos innovando y y con la posibilidad de plantear un montón de cosas nuevas entonces recapitulando un poquito sobre y lo que lo que antes comentaba los otros ponentes también los recursos las máquinas están la gente es lo que falta para mantener todo eso no se nos ocurre algún algún robot alguna rutina para para estabilizar estas cosas de alguna forma un mínimo un estándar mínimo puede ser no lo sé hombre hay muchas cosas yo sí que creo Alfredo que hay muchas cosas que ya digamos no son rutinarias pero sí que son básicas para apoyar para dar soporte yo lo comparo siempre con yo he vivido porque ya tengo muchos años claro he vivido la lingüística computacional entonces yo creo que deberíamos de fijarnos más en lo que pasó ahí vale entonces al principio que es lo que estamos nosotros ahora aquí en humanidades digitales ya hay muchas cosas que sí son que seguro que te van a utilizar y que vas a poder utilizar tú mismo lo sabes porque ya ya lo ya lo comentabas antes entonces eso ya sí que es algo que que a los nuevos investigadores y profesionales yo no descarto también a los profesionales ya son conocimientos de bases que debería de tener que deberían de tener hay cosas que están que además ahora con la alfabetización digital la gente joven o sea no creo que les cueste nada que se desactualiza en un momento dado no te preocupes que seguro que si lo han hecho bien vale si está si es está bien la interfaz y tal yo creo que que ya hay cosas que son básicas luego hay otra cosa que no hay otras cosas que no entre otras cosas porque como nos financiamos por investigación entonces claro yo no puedo estar todo el rato haciendo ontologías fíjate tú las ontologías son de los años del 10-12 yo ahora enseño a la gente la potencia que tienen las ontologías PLN y seguramente un poquito más adelante me pensaré cómo hacerlo también en el máster este de humanidades digitales pero yo puedo decir oye pero yo en investigación es que tenemos siempre esa espada ahí encima todos nosotros todos o sea que es que vivimos en el mundo de la investigación y como no tengamos indicadores adecuados hombre sí que hay por ejemplo ahora ya sitios donde podemos dejar repositorios que más o menos es seguro que nunca van a desaparecer que eso por ejemplo para los datos vuestros es importantísimo oye a lo mejor la página web desaparece y cambia alguna vez el html ya no es lo que sea pero que tus datos estén en algún sitio ¿sabes? o sea eso eso sí eso ya lo empezamos a conseguir yo creo que el INH está en buen camino en un consorcio que se ha creado que os decía antes en Clarínca que bueno yo creo que eso se va a conseguir porque ya van a entrar grandes asociaciones de humanidades digitales diferentes europeas españolas y bueno no sé si te he respondido sí sí a mí una reflexión o sea igual que en su momento tuvo que ser una revolución enorme pues la biblioteca de Alejandría ¿no? con esa normalización en la documentación ahora estamos igual bueno y hay otra con la enciclopedia la imprenta bla 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 las pinturas en cuevas pero es muy difícil consolidarlo y vuelvo al ejemplo de Alejandría ¿no? y su incendio nosotros estamos continuamente produciendo como el coste es muy barato ya muy barato producimos en digital y quemamos en digital entonces claro estamos evolucionando de continuo de Machine Learning a a a ahí va bueno claro no hay manera de encajarlo y luego un evaluador externo una persona que que bueno tiene otra otro enfoque de todo y no y no pasa entonces parece que hay una especie de trampa ¿no? en la propia asunción de todos estos conceptos ¿no? tienes que andar con mucho con mucho cuidado porque el patinazo es casi garantizado ¿no? mira mi jefe que ya murió ¿no? el jefe que tenía yo el primero que tuve decía que a los pioneros se los comieron los idios y me decía Ana a nosotros no nos va a comer los idios y entonces y efectivamente aquí sigo y a los y a los lingüistas que empezaron con la lingüística computacional yo me acuerdo que él le decía a alguno que conocíamos ¿no? una catalana sobre todo muy maja y le decía es que a los pioneros se los comieron los idios y ella efectivamente tuvo muchos problemas por ejemplo pues para sacar la cátedra por ejemplo lo que decía antes no me acuerdo ya quién pero o sea que vivimos en es un momento de cambio es continuo es constante no hay una no hay forma de asentar hasta el propio diseño de la web para visualizar tu proyecto que se vea elegante bonito actual fresco a eso a esos estándares ahora me cambian ahora me cambian la configuración volvemos al punto en vez del tabulador ¿cómo puede ser? claro pero yo creo que eso no tenemos que tener miedo pues se cambia pues ya lo cambiarán los informáticos ¿sabes? o sea yo ya también creo que porque en casa en casa tú te imaginas sin ordenador portátil ya no podríamos vivir ninguno de nosotros de los que estamos aquí y se estropea pues le cambias ahora tú ya sabes que pobre de ti como no hayas hecho un backup al menos una vez al mes claro claro o sea que son cosas que ya pasan a ser de base ¿sabes? o sea ya hay algunas técnicas que ya se han consolidado ¿sabes? pero también hay gente con una sensibilidad una experiencia yo por ejemplo ando lidiando con esto para el tema del backup con los datos y claro haces apostolado digital sí porque se pones nervioso y hay que gastar un poco de dinero pues más nervios todavía entonces es complicado en ese sentido pero bueno es lo que es lo que ha quedado no es lo que hay es lo que ha quedado y bueno ahí tenemos que que surfear sobre eso ¿no? no sé es curioso pero bueno está muy bien ¿alguna pregunta más? que si no vamos a tener que cortar ¿alguien más quiere preguntar alguna cosa? ¿nada, nada? bueno pues entonces yo creo que volvemos a hacer otro pequeño descanso que ya la tarde va siendo muy larga y y a y media nos volvemos a encontrar para la última conferencia de la tarde a cargo de María Marcos Covaleda ¿vale? gracias venga muchas gracias a todos gracias Gracias.